¿Cuál va a ser la situación en la actualidad? ¿Cuál va a ser la situación en la actualidad? ¿Cuál va a ser la situación en la actualidad? ¿Cuál va a ser la situación en la actualidad? ¿Cuál va a ser la situación en la actualidad? ¿Cuál va a ser la situación en la actualidad? ¿Cuál va a ser la situación en la actualidad? ¿Cuál va a ser la situación en la actualidad? ¿Cuál va a ser la situación en la actualidad? ¿Cuál va a ser la situación en la actualidad? ¿Cuál va a ser la situación en la actualidad? ¿Cuál va a ser la situación en la actualidad? Sí, un detalle. ¿Él podría colaborar con la justicia dando los nombres de quienes le proveyeron los documentos? Ya que él se retira de este caso probablemente. Vamos a trasladar la consulta. ¿Cuál va a ser la última palabra? ¿Cuál va a ser la situación en la actualidad? ¿Cuál va a ser la situación en la actualidad? ¿Cuál va a ser la situación en la actualidad? ¿Cuál va a ser la situación en la actualidad? ¿Cuál va a ser la situación en la actualidad? ¿Cuál va a ser la situación en la actualidad? ¿Cuál va a ser la situación en la actualidad? ¿Cuál va a ser la situación en la actualidad? ¿Cuál va a ser la situación en la actualidad? ¿Cuál va a ser la situación en la actualidad? ¿Cuál va a ser la situación en la actualidad? nuevas informaciones, y ya, estuve recibiendo otras informaciones, y bueno, el proceso va a continuar. Considerando, doctora, considerando que él podría dar los nombres, efectivamente, de quienes le ayudaron a conseguir estos documentos, ¿cómo quedaría si hoy se abstuvo de la declaración? Bueno, eso es lo que él eligió ahora, yo no lo puedo exigir, estaban sus abogados, le ofrecí todas las garantías y quería dar los nombres, todo, pero prefirió abstenerse.